Hola, soy Bambam. Estamos en el día 9 de la cuarentena Martí. Hoy realizaremos una rutina de pierna. Recuerda que debes de permanecer en casa, así que aprovecha el tiempo ejercitándote. La manera de trabajo será la siguiente. Todo se realizará por repeticiones, 4 sets, 1 minuto 30 de descanso entre cada set. Sentadilla a una pierna, más desplantes, alternando 10 repeticiones por lado. Pierna elevada irá hacia el frente realizando el desplante cuidando el impacto. Panteras, avanzando en 4 puntos, 5 movimientos al frente, 5 atrás, 4 vueltas. Ranitas, 10 repeticiones. Avanzamos saltando siempre al frente, manteniendo espalda recta y vista al frente. Sentadilla cerrando mis piernas al subir con un ligero salto, 10 repeticiones. Día 9 de la cuarentena Martí. Sabemos que por momentos es difícil estar en casa, pero no desesperen. Fans. organizations. Adêtes y monitoreros. Trabando. Que al Engineer. Todavíaait. Gracias.